Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír De aquí pa'lante amo una COVID mentality Black mamba, en la cancha doy mambo En el mic lo que scoopo, edifica internally Esta línea es pa' mis hijas y dice así Apologize por el tiempo que no estuve ahí De aquí pa'lante prometo ser más como Kobe Girl, daddy, aquí pa'lante lo mejor de mí La vida es corta, tengo que dejar mi marca aquí Si algún día la vida va y te acerca a mí Que Dios me dé sabiduría pa' acercarte a Cris Todo pasará, no su palabra, por fe no por magia No habrá cadabra, de gloria en gloria escalando la escalera De aquí pa'l cielo a todo aquel que le creerá De donde viene mi consuelo es de Jehová Y ya me voy porque tengo que practicar Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a la gris Es escalofriante Tenerte de frente y hacerte sonreír No babe, no te soj hire por el tiempo que note a ti Muchas gracias con la próxima